La titular de la Secretaría de Economía, se, Graciela Márquez Colín, informó que a partir del 1 de enero se pondrá tasa a cero en IVA a la gasolina y el diésel en la franja fronteriza, como parte de los estímulos comprometidos por el Ejecutivo a esa región. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que con esta medida se pretende reducir la brecha existente en el costo que tienen los combustibles en los municipios del norte de México con los condados del sur de Estados Unidos. No te pierdas, cumple Bodega Urrera 60 años siendo la aliada de la economía familiar en México. Los energéticos es un gasto importante para las empresas, y lo que determinamos es poner tasa cero de IVA a gasolina o diésel, apuntó Márquez Colín. Esta medida, añadió, junto con estímulos fiscales como la reducción del IVA y el ISR, así como el aumento al doble del salario mínimo, son parte del programa de la frontera norte, uno de los ejes prioritarios para la SE junto con fondo minero y el otorgamiento de microcréditos para emprendedores en zonas de marginación y violencia. Finanzas Peso Mexicano gana terreno frente a caída del dólar Finanzas prohíben la venta de iPhone en Alemania.